Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el danés Kevin Magnussen porque Kevin Magnussen regresa a la Fórmula 1 de la mano del equipo Haas y bueno, como sabemos el corredor danés renuncia a su contrato con la marca Peugeot y vuelve al mismo equipo que le cerró la puerta a finales de la temporada 2020 con un contrato multianual y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, Haas está carpetazo al asunto Mazepin el mismo día que el piloto ruso dio una rueda de prensa explicando su versión de la historia, la que incluso había señalado que el equipo norteamericano no le había devuelto el dinero adelantado para esta temporada 2022 como sabemos el equipo domicilado en Bamburi cierra su alineación de piloto con el regreso del danés Kevin Magnussen el mismo que ya estuvo en Haas durante cuatro temporadas entre los años 2017 y 2020 y que dejó a la estructura norteamericana a final de dicha temporada porque el equipo estadounidense buscaba sangre nueva junto a su respectivo aporte económico Magnussen que debutó en la Fórmula 1 en la temporada 2014 con el equipo McLaren con el cual fue junior durante su formación estuvo en 2015 en Australia mediante fuera de la Fórmula 1 regresando en la temporada 2016 luego de llegar a un acuerdo con Renault equipo con el que abandonaría luego de un solo año tras no entenderse con Cyril Avitebu que por aquel entonces era el director deportivo de Renault desde aquel entonces y no con pocas tiranteses el danés estuvo en Haas a excepción de este año del reciente 2021 donde compitió a tiempo completo la IMSA el campeonato de resistencia estadounidense a parte de las 24 horas de Le Mans bueno Kevin Magnussen tenía además un contrato firmado con Peugeot que lo presentó como punta lanza del proyecto por lo entusiasmado que se había mostrado sin embargo fruto del contrato de la Fórmula 1 las dos partes no anunciaron el fin de su unión no lo anunció todavía Chip Ganassi equipo con el que compitió en 2021 y que iba a repetir en este 2022 pero si el mismísimo piloto que agradece la liberación porque las incompatibilidades del calendario eran claras y manifiestas empezando por la próxima fecha de las 12 horas de Sebring que coinciden precisamente con el Gran Premio Bahrein Magnussen también debutó el Indycar en el año 2021 con el equipo McLaren el mismo equipo con el que era Junior en la Fórmula 1 y con el mismísimo equipo Chip Ganassi que estaba interesado en darle una prueba de cara al futuro pero el piloto danés optó finalmente nuevamente por la Fórmula 1 bueno esto fue lo que aseguró el mismísimo Magnussen obviamente estaba muy sorprendido pero igual emocionado de recibir la llamada del equipo Haas estaba mirando en una dirección diferente con respecto a mi compromiso de 2022 pero la oportunidad de volver a la Fórmula 1 y con un equipo que conozco muy bien era simplemente demasiado atractiva realmente tengo que dar las gracias tanto a Peugeot como a Chip Ganassi Racing por liberarme tan pronto ambas son grandes organizaciones naturalmente también quiero agradecer a Jim Haas y a Gunter Steiner por la oportunidad de reanudar mi carrera en la Fórmula 1 se lo competitivos que son ambos y lo ansiosos que están por volver a competir semana tras semana hemos disfrutado una relación sólida nuestra asociación positiva se mantuvo incluso cuando me fui a fines de 2020 me informaron lo más posible sobre el desarrollo del BF22 y su potencial hay trabajo por hacer pero estoy emocionado de ser parte de esto no puedo esperar para volver a ponerme al volante un coche Fórmula 1 en Bahrein bueno y esto fue lo que también dijo Steiner estoy encantado de dar la bienvenida a Kevin Magnussen de nuevo al equipo Haas al buscar un piloto que pudiera aportar valor al equipo sin mencionar la gran experiencia en Fórmula 1 Kevin fue una decisión sencilla para nosotros la disponibilidad inmediata de Kevin significa significa que podemos aprovecharlo como recurso para las pruebas de pre-temporada junto con Mick Schumacher y Pietro Fittipaldi Pietro será el primero esta semana con medio día de pruebas el jueves es una gran oportunidad para él con Mick y Kevin haciendo el resto antes del Gran Premio Bahrein Kevin fue un componente clave en nuestros éxitos anteriores sobre todo cuando ambos obtuvimos nuestros mejores resultados en la Fórmula 1 en 2018 continuó demostrando el año pasado que es un piloto de carrera de élite que suma victorias y podios a su currículum como presencia veterana tanto en el garage como en la sala de ingeniería nos proporcionará un punto de referencia sólido con el desarrollo continuo del VF22 todos estamos ansiosos por darle la bienvenida a Kevin esta semana en Bahrein bueno, Magnussen estará presente en las pruebas repartiéndose el viernes y sábado con Mick Schumacher mientras que el jueves se lo reserva Pietro Fittipaldi donde Haas espera rodar hacia el final de la prueba porque el equipo estadounidense llega con retraso por problemas logísticos relacionados con la rotura del avión que transportaba su material y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, vamos a ver